A veces sé que sí, que pierdo la cabeza Y puedo aparentar que eso no me interesa Hasta puedo llegar a ser indiferente Si no estás conmigo Pero no, mi amor, tú no eres así No me digas adiós, si eso no ha comenzado Déjame demostrar que eso no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida vete a mí Junto a Dios, el dolor se metió en mis sueños Nuestro amor, el orgullo, eras mi veneno Nos dejamos llevar, fuimos sin liberes Pero no, mi amor, tú no eres así No me digas adiós, si eso no ha comenzado Déjame demostrar que eso no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida vete a mí No me digas adiós, si eso no ha comenzado Déjame demostrar que eso no ha comenzado Déjame demostrar que eso no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida vete a mí No me digas adiós, si eso no ha sido en vano No me digas adiós, si eso no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida vete a mí No me digas adiós, si eso no ha sido en vano